Por mucho que Vietes lo intente Los silbidos resuenan mucho más que los aplausos Silbidos tras caer eliminados en Europa Y que ella, que es de las que aplaude, no lo puede entender El espíritu man que pierda ¿Qué significa man que pierda? Y eso es muy antiguo, de los tiempos de cuando Vietes estaba en tercera división De tercera, a jugar competiciones europeas Porque hay que estar muertes con el Vietes, pase lo que pase Aunque llueva El Vietes, aunque pierda, hay que seguir siendo el Vietes, en las buenas y en las malas ¿Aquí que venía a disfrutar? Man que pierda Porque hace mucho Que el Vietes no pierde tanto Estar siempre con el Vietes, aunque bajemos a segunda, tercera, está siempre ahí, liado Para mí eso es lo que significa el man que pierda De hecho yo venía escuchando a todo el mundo Venga, hoy lo tenemos, hoy es 2-0, 2-0 Creo que es una tradición y que seguimos manteniéndola Pero realmente, ahora sí hay que ser mucho más exigente con el equipo ¿Por qué? Porque bueno, el Vietes sí es un poquito más grande No sirve como excusa a ser conformista Pero man que pierda, está en las buenas y en las malas Con la segunda mejor asistencia de la temporada Con Chubasquero O empapado sin él El espíritu man que pierda Se intenta mantener Que viva el Vietes, man que se muera a todo el mundo Viva el Vietes Viva el Vietes